El señor Juan Carlos Latrichano ¿Latrichano, cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Cómo lo ha tratado el fin de semana largo? Sí, un poquito indigestado, ¿no? Ah, bueno, bien, bien Se indica que ha estado comiendo, si ha estado indigestado Sí, sí, sí De algún modo, con el tema del huevo de Pascua, la rosca de Pascua, bueno, todo eso Es medio netazo Es una escolanza que no ayuda a la digestión, ¿no? No, para nada, para nada Bueno, vamos al tema por el cual lo tenemos Mario, ¿tenés alguna pregunta para nuestro columnista estrella? Gracias por la estrella, pero yo no tengo luz propia No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene luz propia Vio que los planetas tienen luz, aunque sea prestada, pero la luz está Cuando uno mira al cielo, brilla Yo la tengo prestada también Con fecha de vencimiento Todo bien, todo bien Muy bien, muy bien, buenas tardes Sí, mi pregunta Yo no sé si usted tiene algo para comentarnos con respecto a su materia, ¿no? Para después yo hacerle la pregunta de alguien que busca conocimiento O que me puedan dar una apreciación con respecto a distintos temas sociales, ¿no? Y entre ellos, la inflación Sí, sí, bueno, justamente a eso me quería referir Para mi gusto hay demoras en el ministerio Demoras realmente graves Porque habían prometido reglamentar la ley de góndolas Que para mí es vital Por lo menos mi apreciación puede ser determinante en la competencia Y en aminorar el ritmo de precios Sin embargo, se había dicho que en el mes de marzo se iba a reglamentar Y muy lamentablemente hasta donde tengo conocimiento No se reglamentó Entonces lo que yo percibo es que hay un problema muy grave Que son los precios Y una lentitud también grave De parte de la gente que tiene que ejecutar soluciones Parecería como que la necesidad de la gente En general, en general, los más humildes de la patria De estar en segundo o tercer término Y esto no me parece bueno Y mucho menos en un gobierno que es peronista Así que este es un llamado de atención Todos saben que en general Tiendo a apoyar las políticas Que lleva a cabo este gobierno Pero en esta instancia Y dado esta demora crucial Me parece que hay que ponerse la pira Y trabajar con más prontitud Esto por un lado Por otro lado Para mi gusto El Consejo Económico y Social Donde se deben discutir Precios y salarios No están funcionando Por lo menos De acuerdo a lo que me da la vista De manera correcta Porque los precios se desmadran Y no me parecería que esto sea lo acordado En el Consejo Económico y Social Uno va a comprar alimentos Y queda despavorido con el precio de los alimentos Ni hablar si uno va a comprar medicamentos Y creo que es una obligación Para un gobierno del peronismo Tratar por todos los medios a su alcance De evitar esta espiral inflacionaria Yo no digo que no tengan la intención de hacerlo Pero les advierto Que el camino del infierno Está empedrado de buenas intenciones Las buenas intenciones muestran No tienen nada Juan Carlos Tienen que moverlo un poco más rápido Y para serles sinceros totalmente En cada intervención radial Que yo vengo haciendo Me llama gente Del oficialismo Gente Que ha votado a este gobierno Y me pide por favor Que haga mención a esto Porque realmente Estamos muy desprestidos Estoy hablando Estoy hablando de jubilados Jubiladas Jubiladas que me dicen Mira Juan yo estoy ganando 18 mil pesos Y tengo que comprar medicamentos Y tengo que pagarme la carne Y esto y esto Y realmente a mi me llama mucho la atención Y esto no me sucedía Sinceramente De la época que yo solía ir a Canal C5N Que me llamaban compañeros De la militancia Compañeros de la vida Y me decían No dejes de pegar Defendernos Porque estamos sumergidos Y esto está sucediendo ahora Entonces Sí Disculpe Porque Acá estamos hablando De lo que parece La mujer Y el hombre De clase media Y clase media baja ¿No? Sí Este Lo que parece Cuando uno va Y tiene que Cargar la bolsa O el changuito En el supermercado O en la carnicería Yo vivo en un barrio Que Donde funciona El mal denominado Mercado Nacional de Hacienda De Liniers Yo vivo en Matadero El Mercado de Hacienda Hasta acá El Matadero ¿No? Hace muchos años que vivo acá Más de 60 ¿No? Y Bueno Conozco Y conozco algunos Matarife Y conozco Esas 32 hectáreas Las conozco muy bien Por dentro también ¿No? Donde funciona un Banco Nación Donde En una época No sé si seguirá funcionando Había una oficina de AFI ¿No? Sí Adentro Y había una balanza pública Que Pesaba Los camiones jaulas Cuando entraban Y cuando salían Entonces Cuando vienen Los 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 noticieros Acá al barrio Este Nunca van al Mercado de Hacienda Van a las carnicerías Tienen que ir al Mercado de Hacienda Ahí Donde Donde sale El precio De la carne Con el ganado Claro 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 El ganado en pie ¿No? Porque La mayoría de las carnicerías Que están acá en la zona Son carnicerías Y son frigoríficos Son carnicerías Y frigoríficos O sea que ¿Qué le van a Le dicen A qué precio Bajó La La media red Del camión Y Dicen No Y la media red Y ahora aumentó Y aumenta Cuando se inunda Aumenta Cuando hay sequía Aumenta Cuando La veterinaria Aumentaron las drogas Para Las vacunas Para la vaca Aumenta Siempre aumenta Porque Porque ese mercado De hacienda Hoy les decía Juan Lo maneja Un grupito De familias Muy conocidas En la República Argentina Los apellidos ¿No? Bullrich Colombia Colombia Valdeano Santa María Hijo Bueno Estos Son los que manejan El remate De hacienda Y los que manejan El precio De la carne Entonces Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Yo creo Por eso insisto Que acá hay que hablar De costos Y beneficios Que un poco El gobierno Lo sacó Para las 500 Grandes empresas Pero empezaron Los remolinos Y me parece Que está llegando La hora De ponernos Firme ¿No? Porque O acá Son ellos O nuestra gente Nuestra gente En una pandemia No puede estar Mal alimentada Porque la mala alimentación Es un problema Para la cuestión Inmunológica Sin prejuicio Que siempre Es un problema La mala alimentación Pero en esta hora Es doblemente grave Entonces Yo creo Que ahí Hay que tomar Carta Y empezar A revisar Las cosas Contillosamente ¿No? A mí me daba Mucha la atención Algunos movimientos De precios Que hoy están 300 pesos Y mañana 500 Y no hay ninguna Es que se mencionó La suba del combustible Pero ¿Cuánto te incide La suba del combustible? En otra época Decían La suba del dólar Y ahora que ya baja Del dólar Y si realmente Claro El dólar ahora Está bajando Pero los precios No bajan ninguno Juan Carlos No, en un centímetro Sí Perdónenme que lo interrumpa Ahora Hay posibilidades Hay posibilidades De que Volvamos a fase 3 ¿Cómo ve usted El tema este De algunas restricciones Laborales Y demás? Y sería un problema Terrible ¿No? Yo creo Creo que el gobierno Primero Tiene que mejorar Este nivel De asesoramiento ¿No? Me parece que Están asesorando Gente que por ahí O domina poco O domina con mala intención Porque hay un hecho Crucial en esto Y es la cuestión Inmunológica Yo hablo con un montón De gente Sin ser un experto En inmunología Lo mío es economía ¿No? Obviamente Obviamente Casi lo mío Es una irreverencia Hablar de lo inmunológico Pero A través de este año Que venimos atravesando Este problema Ya más de un año He leído Y veo bastante Sobre el tema Y me doy cuenta Que lo inmunológico Es muy importante Si todos estamos preparados Para cada uno de nosotros Estar con los puños En alza En alta Para Trompearnos Con el coronavirus Una cosa Con la guardia baja Uso términos boxísticos Salgo a pelear Con Tyson Con la guardia baja Bueno Creo que Todos pueden Suar Un termino Un segundo Dura Claro Si voy con la guardia alta Bueno Por alto Cientemente También me gane Pero Le voy a poner Alguna resistencia Si el boxeador Tiene El mismo calibre Que yo Bueno Yo con la guardia alta Voy a resistir De otra manera Lo que quiero decir Es que Hay cuatro o cinco Recetas básicas Que yo no estoy seguro Que circulen Por sobre todo Porque las vivo Mencionando Y gente que dice No lo sabía No lo sabía Y estoy hablando De clase media Supuestamente Bien informada Por ejemplo La vitamina D Yo no entiendo Es más Si yo fuera gobierno Subsidiaría La vitamina D Daría un subsidio En el PAMI En distintos lugares Para que la gente Tenga la vitamina D Que tenga la vitamina D Que es clave Está demostrado En España Que los que tienen Vitamina D No les pega Tanto el coronavirus El sol El churrasco Dígado El pescado Todo eso no se dice La felicidad Este Realmente Tenemos que hacer Una campaña Por la felicidad De la gente Si uno pone Hay un canal Que no lo voy a nombrar Pero todo lo van a descubrir Yo lo prendo Y sale sangre Por el telapantalla Y realmente Es una vergüenza Un canto a la alegría ¿No? Claro Un canto a la alegría Viva la desesperanza Y No dejen de sufrir En lugar de Paren de sufrir No dejen de sufrir Y la gente sufre Y yo les cuento Que hablo con mucha gente Este Y el otro Es un vecino Me decía Estoy desesperado Tengo ganas de llorar Y esto es lo que está pasando ¿Por qué no ponemos música En la televisión pública? ¿Por qué no ponemos Programas de humor? Realmente Es todo política Y política Berreta Y bajoneo Este Y realmente Yo creo que eso Para el sistema inmunológico Es lo peor Eso es lo peor ¿La fechano? Sí Quiero volver un poquito Otra vez Nuevamente al mercado de hacienda ¿No? A ver Su opinión Me gustaría Estas 32 hectáreas Funcionan dentro de un predio Que No se sabe si es de nación O ciudad Nunca se aclaró eso ¿No? Pero las tierras son tierras Públicas No sabemos si nación o ciudad Bueno Y ahí está El edificio Todo lo que Es el lugar Físico ¿No? Donde están funcionando Los corralones Y las piscinas armadas Los corrales Claro Los corrales ¿No? Lo mudan Es muy factible Que lo muden A Caliúelas Al mercado Sí Estaba el proyecto Sí, sí Verdad Pero también Va a tierras públicas A tierras públicas O sea que El Estado Nacional O provincial O municipal Le sigue dando Los lugares Físicos Los inmuebles Donde pueden funcionar Para su remate De ganado ¿No sería bueno Que vuelva nuevamente A ser mercado Nacional De Hacienda? Que sí Sí, claro Claro Lo que yo percibo Es esto Que se ha hecho Un aguamiento Del Estado ¿No? El Estado El Banco Provincio Ahora Lo último Que leí Pero nada Veinte días ¿No? Es que ofrecieron A toda la gente Que le deben Ser socios Esto es como si Yo les digo Vendo Todos los muebles De mi casa Ustedes me dieron Un crédito En función De mi casa Y el mobiliario Yo vendo Todo el mobiliario Los autos Todo de buen valor Y le dejo La cáscara A mi casa Y bueno Ahora Por la deuda Queden cinco Mi casa Es una vergüenza De lo que está pasando Y yo lo que percibo Solo es que Es un Estado Que no reacciona ¿No? Por lo menos Que no reacciona En tiempo y forma Cuando el presidente Dijo Vamos a intervenir Vicentín Era la medida correcta Hubo Algunos tontos Que salieron Con las femeras Todos somos Vicentín No me importa Yo soy el presidente De la república Le deben plata Al Banco Nación La intervengo igual Total La crítica Va a estar siempre presente Y hubiéramos evitado Tanta fuga de plata Pero Juan Carlos Estamos parados Exactamente En lo mismo Que decíamos Se implementa La ley de góndola Usted dice Que todavía No, no está reglamentada Se aprueba Se aprueba Y todavía No se implementa Es decir Que lo que está aprobado Todavía no está caminando Y hablar Cuando se implemente Y hablar Cuando se implemente Lo que está fallando En la Argentina Es la variable Tiempo No sé si me explico Una medida Yo le agregaría A ver Tiempo ¿Cómo? Digo Tiempo y control Porque No, no Las cosas se hacen Fuera de tiempo Sino que después No hay nadie Que controle nada Exactamente Exactamente Ahí me decía Un amigo ¿No? Dice Enfrente de casa Me decía Este amigo Hay un salón De fiesta Había un bochinche Barra Vino el patrullero Salió al baño Le dijo Muchachos Que era en Coca-Cola Y chau Y dice Y la fiesta siguió Y realmente ¿Qué jefes tenemos Hoy en Argentina? ¿Dónde están los jefes? Yo Cito Es un tema Es un tema complicado Entre la gente Que no colabora Y además Que no se toman Medidas drásticas Se sabe Que hay restaurante Por ejemplo Que están organizando Fiestas Al terminar Las comidas Sin embargo Nadie está haciendo nada Hay un municipio En Entre Ríos Que desde el mismo estado Organizó una fiesta Y entonces Desde el mismo estado Hacemos semejante Disparate Hay un poco De contradicción Lo que pasa Que acá Nadie Sufre Ningún tipo De penalidad Por todo esto Entonces La verdad Que la gente Hace lo que quiere Hoy hubo una sentencia Se dio una sentencia Le están pidiendo 50 millones De pesos Va a tener que pagar Este joven Que se fue A una fiesta Clandestina Y cuando vino Lo contagió Al abuelo Y falleció Al abuelo Bueno Porque eso Eso es penal Lo que no se entiende Lo que no entiende La gente Este es un delito penal Si yo soy portador De un problema Este De un virus Y lo sé Y soy Irracional Y me presento Con ustedes Y los contagio Lo mío Es una actitud Criminal Pero por eso digo Es de una irracionalidad Criminal Y por lo tanto Merece los castigos Que la ley Tiene previsto Por eso Nadie que está Contagiado Puede ir Contra el otro Porque eso es Una actitud Criminal Ahora Lo que a mí me parece Es que acá Se confunde Libertad Con libertinaje Y este es un aspecto Que tenemos que trabajar Por ejemplo Podríamos decir Que el Estado No me deja ser libre Porque para manejar Me exige un registro Y yo podría decir Esto ¿Está bien esto? No Para eso hay una normativa Que define Que yo tengo que pasar Un examen de vista Tengo primero Pasar un examen De manejo Tengo que demostrar Que estoy habilitado Etcétera Etcétera Bueno Eso tiene que estar Por delante Ahora bien Si yo digo no Este Porque me exigen Este Un registro Me están quitando La libertad Y hay un montón De idiotas O criminales Que aceptan Esto está Dado de vuelta Este La La Ya no Cuando tenemos Un médico Como el de Canal 13 Eh Nelson El periodista Que es médico Nelson Castro Y que ya le decís Las barbaridades Que dice Sí Por eso hay gente Que realmente Dejan que desear Como profesionales Pero yo creo Que está llegando La hora De acabar Con esto Sinceramente Porque digo Este De sensaciones No sé Como lo ven Ustedes Yo digo Esta es una hipótesis De guerra No nos confundamos Lo que pasa Es que uno está habituado A pensar en términos de guerra Con un enemigo visible Con un uniforme Distinto al que uso yo Y con una bandera Distinta a la mía Esta sería una hipótesis De guerra visible Ahora Hay una hipótesis De guerra Estamos librando Que es invisible El enemigo no tiene ropa El enemigo no tiene bandera Pero el enemigo es letal Y entonces Esto Hace que los traidores De adentro Y habrá que juzgarlos Porque sería Anta traición a la patria Si nos está costando Vidas De nuestras argentinas Ahí tendría que Sancionarlo a este hombre A Nelson Castro Pero no tengan duda No tengan duda Como habría que Sancionar a la diputada Infectóloga Que dijo Que ojalá Que Alberto Fernández Hubiera tenido contacto Con Cristina Así se contagia a Cristina Y que realmente Esta científica Que trabaja En un organismo público Y no veo que nadie Al menos hacerle Un llamar Un Iniciarle No sé Una responsabilidad Y hacerle Una queja administrativa ¿No? Este Hay una Una científica Que vive hablando Y diciendo Bueno Las barbaridades Que dice Y confunde a la gente ¿No? Si por eso digo Yo creo que Es muy importante Clarificar esto Definir el escenario En el que estamos Infectos Por otro lado Algunos dirán Bueno Estamos tratando De asustar a la población No Yo lo que estoy viendo Es la realidad Ayer me llamó Un hijo De un amigo Muchacho Joven Deportista Me dijo Juan estoy infectado Y está pasando Esto cada rato Yo no lo ignoro Entonces Realmente Tenemos que rodear Esto De cuidados Entender Que es una guerra Poner todo El dispositivo Para ganarle al virus Y realmente Todo aquel Que juega En contra Es traidor A la patria Ninguna duda Si, si Hay que aplicar Controles y medidas Sobre esos controles Con decir las cosas No basta Porque si no Estamos solamente No, no, no Claro, claro En lo enunciativo Bueno, Juan Carlos Le agradecemos Su presencia Como siempre Nos estaremos Reuniendo nuevamente En el programa Dentro de 15 días Le mandamos Un abrazo Con el diario Radio Rebelde Un abrazo Para ustedes también